Hola amigos, estamos en la sección de Ciencia de Estilocracia, la sección menos popular, llamada Robots vs. Humanos. Por favor escúchala. Recuerda que aunque individualmente no seas más que una flatulencia en la historia de la humanidad, puedes educarte y tener opiniones no solo interesantes, sino entendidas. Así en tu próxima cita podrás comportarte un poco menos taimado, podrás dejar de ser un chapucero de punta a cabo, el bufón sin gracia de las reuniones, o el abyecto amanuense que se disculpa ante cualquier situación. Presta atención y quizá te convertirás en una persona entendida que escoge sus palabras con inteligencia y que es capaz de hacer pronunciamientos hilarantes y también interesantes. Recuerda que las palabras que utilizas y tus opiniones son de las pocas cosas que puedes elegir en la vida. Disculpen que me solivianté un poco pero me evisero a ser la sección menos popular. Hoy vamos a hablar del Mind Opload, o subir la digitalización del cerebro y la conciencia de las personas. Te has preguntado si es posible, y si fuera posible, la probarías. Recientemente se pudo digitalizar el cerebro de una lombriz e insertarla a un robot que puede evadir obstáculos por sí mismo. Es un pequeño paso hacia la digitalización de la conciencia. Cada día hay más inversiones millonarias que tienden a la investigación del Mind Opload, y esto ha llevado al resurgimiento de inquietudes filosóficas clásicas. La pregunta es filosófica, y por lo tanto ociosa, pero no por eso hay que dejar de formularla. De hecho la Universidad de Helsinki publicó un estudio donde se investigaba la opinión de las personas respecto al Mind Opload. ¿Tú la aprobarías? Se encontraron varios datos interesantes. Por ejemplo, se descubrió que los hombres son más propensos a aceptar este tipo de investigaciones, mientras las mujeres a rechazarlo. Esto se explicó porque una exposición más prolongada a la ciencia ficción está correlacionada con una perspectiva más positiva de la tecnología. También se descubrió que quienes rechazan la digitalización de la conciencia tienen creencias religiosas de algún tipo. En otra tercera etapa se encontró que las personas que tienen miedo a la muerte tienden a apoyar este tipo de investigaciones. También que quienes tienen una visión negativa de las películas para adultos o a quienes les molestan los ruidos de las urgencias sexuales de sus vecinos tienden a desaprobar la posible digitalización de la conciencia. Esta asociación tan bizarra no quedó explicada del todo, pero es real y puedes consultarla en la investigación. Dejamos el link al paper en la descripción del video. ¿Te gustaría que subieran tu conciencia a un robot? ¿Crees que eso te volvería inmortal? Si suben tu conciencia ¿crees que seguirías siendo tú? Si fuera posible ¿te gustaría que subieran tu conciencia a un animal? Danos tu opinión. Como puedes ver tu opinión sobre la digitalización de la conciencia dice mucho de ti. Si la repruebas, probablemente también repruebes las películas para adultos. Eso dice la Universidad de Helsinki. Si te gustó el video dale like, compártenos y nos vemos la próxima semana. Recuerda que puedes tener estilo, comportarte bien y además saber de personajes y de ciencia o velo de otro modo. Quizá ya ese ave grande es R de ciencia y si ves estilocracia aprenderás además a vestirte bien. Puedes hacerlo. Conviértete en una anomalía estadística. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.